Por acá tenemos a un gran amigo, campeón centroamericano, en 400 metros de atletismo, él es Takeshi Fujiwara, vamos a platicar con él, es japonés salvadoreño, pero naciste acá en El Salvador, Takeshi, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, bienvenido. Bueno, sí, nací aquí y aquí he vivido toda mi vida, aquí empecé a entrenar y empecé jugando fútbol en el Alianza, luego mi maestro de educación física me llevó a la escuela a correr al estadio una vez y bueno, desde ahí empezó la trayectoria. Eso te iba a preguntar, tus inicios fueron en el fútbol, jugaste en las juveniles de la Alianza y luego tú pasaste al atletismo. Exacto. ¿Cómo sentiste el cambio? Bueno, fue una decisión un poco difícil porque en ese momento yo estaba 15 años, tenía y era como que para mí era más divertido el fútbol en ese momento y me gustaba también en el atletismo, pero sentía que era mucho más difícil en el sentido que me cansaba más y bueno, decidí en un momento dado pasarme al atletismo porque ya con la dirección de mi entrenador y bueno. Decidiste mejor pasar al área del atletismo. Cuéntanos un poco de tus logros, de hecho pues eres campeón centroamericano en 400 metros en atletismo, pero has hecho mucho más. Bueno, sí, para mí es un honor como salvadoreño haber representado al equipo más rápido en los Estados Unidos a nivel nacional, eso incluye a todos los atletas americanos que corrimos el año pasado en marzo y bueno, nos hizo aparecer también en el ranking mundial de atletismo con la universidad como si fuéramos una nación. Es parte, tú eres parte de la Universidad de Texas, ¿verdad? Y me dices de que por lo general allá predominan en atletismo las personas, la raza de color negra, los afroamericanos. Ahora, tú eras el único equipo que tenía un blanco, un canadiense, un salvadoreño y lograron aún así lograr el mejor tiempo en todos los Estados Unidos. Sí, pues sí, normalmente los afroamericanos tienen más popularidad en el deporte, pero algo raro fue que en nuestro equipo había un canadiense, su servidor salvadoreño y dos afroamericanos en el equipo. Era algo así como que diferente, aparte de todos los equipos. Ahora, dentro de los galardones que has obtenido, pues es campeón centroamericano en 400 metros en atletismo, ¿otro medallero que tú tengas, que tú poseas? Bueno, he representado al país en Juegos Olímpicos y en tres mundiales. En los Juegos Olímpicos quedé sexto en mi HIIT. Y bueno, a nivel centroamericano siempre he estado en los primeros tres lugares durante estos años. Perfecto. Ahora, me comentaron que te vas para África. Bueno, ahí también estamos viendo parte del video, ¿no? De la competencia. ¿Ahí estás corriendo tú? Ahí estamos. Es un relevo de 4x400 en la Universidad de Texas. Conformado por los mismos muchachos que te mencioné anteriormente. Y bueno, ahora juntamente así como el relevo que tenemos en esta universidad, es mi deseo de que aquí en El Salvador se pueda llegar a formar un relevo de esta magnitud. Hemos creado un club en el estadio, apoyando alrededor de 30 atletas. Y bueno, les invito a los jóvenes aquí salvadoreños que por favor vayan si sienten que pueden correr, sienten que son rápidos. Hay oportunidades aquí en el país. No deberían de estar esperando que los vayan a buscar. Ustedes pueden llegar y mi profesor licenciado Cazañas, mi entrenador cubano con el que empecé, les puede atender y puede darles el seguimiento. ¿Esto es en el Estadio Mágico González? Estadio Mágico González. Perfecto. ¿Te vas para África? África, sí, Qatar. Es la primera competencia del ciclo olímpico para Londres 2012. Y va a ser la preparación ya que llevamos desde agosto que empezamos. Va a ser una competencia de una gran magnitud. Va a ser bajo techo, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, queremos agradecerte Takeshi por compartir un poco con nosotros todos tus logros y como Viva la Mañana nos sentimos orgullosos también de que lleves a este país, El Salvador, en tu corazón. Muchas gracias. Gracias Takeshi. Suerte en África y nosotros continuamos con más de Viva la Mañana. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Gracias. Gracias.